a dios le gustan los orgasmos sabías que el orgasmo femenino dura entre 3 y 30 segundos sí y que en este orgasmo se libera oxitocina serotonina y todas las hormonas relacionadas con la recompensa la felicidad y la energía y ahora resulta que a dios le gustan los orgasmos así que es un permiso literario que me ha dado pero bueno tiene mucho sentido porque yo siento que todos somos seres religiosos para eso hay que revisar lo que es la palabra religión y hay una acepción muy bonita de la palabra religión puede provenir de religares que significa atar fuertemente o religar atar fuertemente esa es una de las preguntas que nos planteamos entra un poco de agobio porque de repente una dice claustrofobia soy a mí que me ata fuertemente a la vida yo creo que las personas religiosas las personas espirituales son aquellas que se toman su tiempito de su conciencia para preguntarse qué es lo que realmente me ata a la vida y una vez que lo descubro entonces me convierto en proveedora de mi felicidad y es ahí donde tengo que prestar atención que te ata a ti a la vida bueno a mí me atan a la vida muchas muchas cosas han de ser cosas concretas como mujer me ata a la vida bailar como mujer me ata a la vida cantar cocinar me ata a la vida reunirme con otras mujeres me ata a la vida compartir todo mi mundo emocional y afectivo con personas que no juzgan lo que yo estoy contando sino que sencillamente escuchan y acompañan me dan muchas raíces también y me ata fuertemente a la vida un buen libro una buena película correr por ejemplo y una buena sexualidad importante y un buen orgasmo claro es un buen orgasmo que dios entonces en este contexto en tu frase claro no tiene que ver con un dios de una religión no no dios tiene que ver dios tiene que ver con con el amor vale con la con la pura potencia del amor y con la capacidad que yo tengo para utilizar mi cuerpo mi mente mi corazón y parir amor parir amor y parir amor y parir amor a pesar de todo yo voy estoy empeñada aquí en parir amor entonces es muy importante que las mujeres tengamos orgasmos muy importante que tengamos porque esa alegría de ser mujer la alegría de vivir tiene mucho que ver con la entrada de esa energía amorosa a través del primer chakra vale la ruta de la divinidad empieza por el primer chakra y luego va subiendo va subiendo va subiendo vale y acaba no yéndose esa energía maravillosa por aquí que es donde conectamos con la fuente entonces la mujer tiene la capacidad en el orgasmo de darse cuenta de que el tiempo y el espacio no existen eso es un misterio y a la vez nuestra fuerza porque en tercera dimensión las cosas de repente parecen muy complicadas mucho desorden mucho despropósito mucha desigualdad mucha injusticia vale todo es un desaguisado y como que no acabamos de entender la tercera dimensión pero las mujeres podemos salir de ahí salimos de ese tiempo lineal del que hablábamos y descubrimos que somos eternas a través de la energía de un orgasmo a veces con nosotros mismos y a veces con nuestra pareja en la relación con el otro con la otra entonces el hecho de darnos cuenta de que de que el tiempo y el espacio no existen es lo que nos da poder para conectar con otras dimensiones y con otras realidades y para conectar con nuestra estructura energética que es lo que no nos van a contar nunca los ginecólogos y ginecólogas que te van a contar qué es lo que te pasa en cada etapa de tu vida desde el punto de vista fisiológico pero no te van a hablar de tu estructura energética no te van a hablar de viajes astrales no te van a hablar de que eres una mujer medicina tú eres una mujer medicina y tú tienes capacidad para sanarte a ti mismo y para sanar a los demás eso en el entorno hospitalario va a ser que no entre otras cosas por ahora no por ahora y tampoco claro es importante el conectar con esa eso lo que yo le llamo las relaciones sexuales sagradas no y los órganos sagrados porque cuando ya me doy cuenta de que soy eterna y de que el tiempo y el espacio no existen y veo la vida desde otro lugar entonces me doy cuenta que para yo conquistar la alegría de ser mujer necesitaría las herramientas de las medicinas del alma que de eso vamos a hablar en el taller o sea no puedo llegar a entender en un taller vamos a hacer un taller no claro vamos a hacer un taller precioso esas medicinas del alma son importantes porque la miopatía en su profundidad me ayuda a conectar con mi alegría y con mi poder la naturopatía con la cantidad de herramientas que tiene también el rey que con lo que provoca mucho el vídeo necesitamos hablar de no pero sabes que bueno es importante saber también que el orgasmo llega muy fácilmente por la estimulación del clítoris muy importante el clítoris el clítoris mola mogollón el clítoris mola mogollón y por eso amamos al clítoris por favor yo no sé si vosotros levantáis por la mañana y le dais la gracia al clítoris pero es una tarea amorosa que ya os encargamos verdad nos levantamos por la mañana decimos amado clítoris por mi más alto bienestar así que mañana mañana no en el siguiente vídeo vamos a hablar del clítoris no te lo pierdas en esta serie de vídeos de la alegría de ser mujer gracias 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 a ti sabías que un orgasmo femenino dura entre 30 y 30 segundos eso es la media y que en el orgasmo se libera 30 y 30 segundos entre 30 y 30 entre 30 y 30 lo que quieres que dure lo máximo posible se te ha visto el plumero y apuntas has dicho tres no entre 30 y 30 no me limites y 3 3 Coño Chao, chao